¡Hola a todos Simmers! Bienvenidos un día más al canal. Hoy estamos en un nuevo capítulo de Entre Containers. Y bueno, me acabo de encontrar al abrir el juego a Lucas con Papá Invierno. Aquí encima, no sé qué pretenden, sinceramente. Pero yo le voy a pedir a este señor un regalo. A ver, presentación jovial. Señor, debuste un regalo. Por favor, se lo pido. Gracias. ¿Quiere ser usted mi amigo? Sí. Nuevo nivel. Muy bien, muy bien. Muy bien. Vamos a ver. Pedir regalo. ¿Cómo tiene que ser? Hombre, que es Papá Noel, que no es cualquier persona. Me tiene que dar un regalo sí o sí. Ya te lo digo. Ay, ¿qué me ha dicho que no? Venga, Lucas, pídele ya el regalo que estamos aquí todos esperando. Está riendo. Me ha dicho que no. Me ha dicho que no. Vamos a ver. Vamos a ver que yo necesito mi regalo. Gracias. No te vayas, Lucas. Que me quedó sin regalo. Pedir regalo. He dicho ya, hombre. Encima esto se ha roto. Bueno, estoy ya que no puedo más. ¿Oíste? Eso debe ser mi teléfono sonando. Tiene que ser importante, así que iré a responder allí. Que se va, básicamente. Bueno, señores. Dejad de buguearos. ¿Qué hacéis? ¿A dónde vais? ¿Pero qué están haciendo? No, son tontos. Bueno, confirmado. Eh, esta señora. A ver, me costó aquí decirle algo. Eh, llamar al hogar a limpiar. Llamar a los niños a la cama. Señora, límpiame la casa. Así con toda la cara. En plan, hola. Acabo de llegar a mi casa. Pero oye, ¿te importa ponerte a limpiarla? Gracias. ¿Se va a poner a limpiar? Señora, ¿se va a usted a poner a limpiar? Pregunto. Tina, llamar. Yo lo voy a intentar otra vez. A ver si se pone a limpiar. Venga, a limpiar. He dicho. Ah, el papá envió en la trilla de Lucas un regalo nuevo. Es algo tan grande, no sé qué. Cámara digital. Bueno, siempre con las cámaras. Este señor va a comisión con Canon. Ya te lo digo. Vamos a tirar la basura. Madre mía, ¿cómo tenemos esto también? Madre mía. Ah, vale, que esto es ropa. O sea, poco cabe aquí. Señora, póngase a limpiar. Ven aquí a hacer colada. Ay, que no. Al final me compro una lavadora. Te lo digo ya. ¿Esto qué pasa? Limpieza usada. Se queda empapada. Voy a hacer... Es que me estoy agobiando con esto de la ropa. ¿Sabes lo que voy a hacer? Mandarlo a la mierda. Nos vamos a quedar sin ropa. Yo esto lo vendo y me quedo tan a gusto. Ya te lo digo. Es que siempre haciendo la colada. O sea, pero este juego de que va a detener una lavandería. Pues no. Yo vendo esto y me quedo tan a gusto. Sí soy, sí te lo digo. Mira, toda la habitación de esta mujer aquí llena de ropa. Pues no. Pues no, mi siela. Pues no. A ver ahora qué pasa. Bueno, como veo que van viendo necesidades. Voy a poner a esta señora que haga lo que le dé la gana. Pero a Lucas le voy a poner aquí que tiene que subir su deste de fabricar. Descartar producto. Pues vaya. Pues vaya. Muy bien. Y ahora te vas a poner a fabricar algo. Uh, no puedo fabricar nada por suficientes recursos. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Bueno, pues no venimos aquí. Clasificar reciclos. No, hombre, ya está. Ya lo digo. Clasificar reciclos. Estoy escuchando algo y no... Ah, son cucarachas. Están ahí. Ay, qué hago. No puedo yo con esto. De verdad, esto es asqueroso. Por Dios. Por favor. Qué asco. Voy a poner aquí a que clasifique un rato unos cuantos productos reciclables de estos. Deprimido por qué. ¿Qué te ocurre? Amor a la deriva. Por ser celoso. Lucas ha pillado el amor de su vida coquetando con otra persona. Será algo inocente sin la menor intención o está pendiente... ¿Pero a quién? ¿Pero a quién ha pillado? A ver. ¿A quién habrá pillado? Bueno, si es que tiene 500 amores de la vida. Averigua tú a quién ha pillado. Este chico está un poco perdido de la vida. Ya te lo digo. ¿Y a dónde va esta chica? Abril también. Que se va a hacer otro autoñiquiñiqui. De verdad, no puede más ya con la vida esta señora. Bueno, pues esto es ya lo último que tenía Lucas para reciclar. Y yo creo que ya sí que va a tener suficiente. Vamos a ver. Vamos a venir aquí. Componentes y restos. Pero vamos a ver, Lucas. Tiene aquí... Ahora sí. Vale, pues vamos a fabricar un sillón. Que la otra vez pues no pudimos. Así que lo voy a fabricar. Ya te lo digo. Es verdad. Tenemos que terminar esto. Estamos un poco en la mierda. También te lo digo. No hacemos nada de lo que tenemos que hacer. Bueno, Abril. Amiga. Ya puedes ir regañando a este perro. Y ya que estás, pues le vas a dar un baño. También te lo digo. Escuchad tus mascotas. Bañar. Bandido ha prendido a los jugadores de charco. Madre mía. Aleluya. Como me alegro. De verdad. ¿Cuánto hemos tardado? ¿Cuánto hemos tardado? Venga. Ahora bañarle. Venga, bañale. Abril. Abril. ¿Por qué no bañas a bandido? Bañale. Venga. ¿Y este qué hace? ¿Este qué hace lleno de pintura? Pero Lucas, eres un poco inútil. ¿Puedes parar ya? Te lo digo. ¿Puedes parar ya? Que no haces nada bien. Que es que de verdad es un poco subnormal. O sea, la otra vez le pasó lo mismo. Pues ahora te aguantas. Ahora te aguantas. Ya te ducharás. Es que estarán aquí haciendo cosas como si no fuese las 5 de la mañana. Te lo digo. No vas mucho. No vas muy mal de sueño. Así que vamos bien. Mira cómo se vaya a batido. Oh, que me encanta. Mírale. Mírale. Míralo. Qué bonito es. Míralo. Míralo. De aquí para Disney. Para cantar la banda sonora de las películas. A ver, Lucas. Que parece que ha salido del Holy Colors. Has terminado ya. ¿Qué te queda, amigo? Lucas ha alcanzado el nivel 3. Ole. Ole. Madre mía lo que ha tardado. Vale. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Alcanza el nivel 5. Y fabricar 5 objetos. Y tener 5 colorantes. Los colorantes se podrían comprar, ¿verdad? Ah, mira. Comprar colorantes. Y es que... Ay, socorro. Pues vamos a comprar el verde salvia, el blanco y el amarillo. Tener 5 colorantes. Ah, me faltan... Me falta uno. Espérate que tengo que comprar uno más. Un momento. El ámbar. Ala. Esto ya está. Ahora vamos a fabricar 5 objetos. Como quien no quiere la cosa. Ay, que se ha roto. Ay, pero ¿por qué se me ha roto esto ahora? Pero si es que este hombre no puede conseguir fabricar nada. De verdad. Juego más con él. Repara. Repara lo imbécil. Por favor, voy a dejar de insultar a esta persona porque ya parece que no, no, pobrecito. A ver, ¿y a ti qué te pasa? ¿Estás triste porque la Navidad es una mierda? Bueno, bueno, pues te aguantas. Que hoy, sinceramente, hoy estoy un poco como que me da igual todo, ¿sabes? Y a ver ya, es que siento que soy la persona, la youtuber más lenta del mundo. No consigo que esto se ponga verde. O sea, ¿cuántos capítulos llevamos ya? Y no he avanzado. Estoy como el primer día. Es que me centro en lo que no me tengo que centrar. Y así nos va, ya te lo digo. Han salido dos packs más después de este y yo este todavía ni siquiera sé cómo va. O sea, para que veas. Lucas, que reparéis esto, he dicho ya. Es que no sé qué haces duchándote. Te he dado yo permiso para que te duches. Hoy me vais a hacer casos todos. Ya está. Hoy, hacerme caso porque hoy no tengo el día. Pafarolillos. Ala, no se ha arreglado ya. Lucas, me tienes harta. Que empiezan dentro de una hora. Madre mía, anda Lucas, ven aquí y mejora la ducha. Vente aquí y date una ducha rápida. Ay, menos mal que lo ha arreglado porque yo ya estaba empezando a pensar que Lucas no sería pan. Venga, va, a la ducha. Y Abril, tú hoy trabajas, ¿verdad? Sí. Y está a punto de que la asciendan. Yo espero que la asciendan. De hecho, hoy la voy a enviar a que vaya a trabajar al trabajo para ver si se la ascienden. Porque le está costando. Le está costando. Lucas, ¿a dónde vas? ¿Al ordenador? ¿De qué? Al ordenador de... Baja ya. Baje ya. ¿Quién hay aquí? Anda, pero si es el padre de Jen. Mason. Mason McAllister. Bueno, Mason. Pues no sé qué haces ahí. Pero yo acabo de ver esto. Esto. Bandido. ¿Qué estás haciendo? ¿Y este hombre por qué no se ducha? Es que está subiendo y bajando las escaleras todo el rato. No le aguanto. Abril, ¿tú qué estás? ¿Desayunando patatas fritas? Bueno, yo no puedo con esta familia. O sea, son tontos todos. Lucas se va a clase. Pero si nos ha duchado. Bueno, pues nada. Le vamos a poner a que... Escucha al profesor. Pero ¿por qué le ladran a la alimera a todos? ¿Qué les pasa? Madre mía. Madre mía. ¿Todo esto aquí lleno de mierda? A ver, a ver, Abril. Hace falta un cubo de basura. Es que es verdad que no he puesto el cubo de basura todavía. Qué tristeza. Ala, aquí tenemos el cubo. ¿Y ahora qué pasa? Pues ahora sí podemos tirar esto, ¿no? Limpiar un montón de pelos. ¡Ay! Elige rama. ¡Ay, que ya la he ofendido! A ver, tenemos planificadora urbanística. La planificación es la pasión de los planificadores urbanísticos. Así que sale ahí fuera. Y encuesta, anima y entusiasma a los lugareños para que mejoren su entorno. Vale. Y luego, técnica medioambiental. Los técnicos medioambientales utilizan toda su pericia y todo su ingenio para diseñar y crear nuevos aparatos y procesos de estirados, enriquecer y hacer más psicológica variar los sitios. Eh, ¿cuál paga más? Este, pues este. Y sí, como la vida misma. Eh, dentro de una hora, pues mira, pues al final va a trabajar desde casa. Porque como ya le van a ascender, pues tampoco hace falta que de peleoteemos mucho a jefe. Así que, desde casa. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Nivel 2 de carisma. Nivel 4 de lógica. Enviar un proyecto municipal, realizar una mejora de piezas ecológicas o de estirada manual. Vale. Vale, pues ahora cuando termine de limpiar, que por alguna razón está limpiando pelo por pelo, en vez de cogerlo todo y meterlo en la misma bolsa, que esta chica, lo de reciclar, pues lo lleva un poco mal, sinceramente. Pues a ver. Entonces, vamos a ver. Tenemos que enviar un proyecto municipal y realizar una mejora de piezas ecológicas. Eso se refiere, por ejemplo, a mejorar esto. A ver, le faltan algunos elementos necesarios. Eso creo que se puede comprar. Creo que aquí, en hacer pedidos, podemos comprar piezas de mejora. Aquí. Vale, pues vamos a comprar piezas de mejora. Mira, pero se pone aquí los que tenemos. Vale. Mejora de cocina. Vamos a comprar 3. Y de mejora ecológica vamos a coger 5. Coste 530. Vamos a ver si podemos así. Vamos a mejorar y vamos a poner célula de combustible con piezas ecológicas. A ver si así funciona. Bueno, y esto lo tenemos aquí. Está buscadísimo. Es que ahora me quiero gastar todo el dinero de golpe. Yo lo siento. Mira, me voy a poner yo a recoger los pelos. Porque a esta chica se le ha quedado grande esta tarea. Y alguien lo tendrá que hacer. Y esto también está quemado. Pues ya está. Pues ya está. Todo en la mierda. ¿Qué le vamos a hacer? Mira estos perritos. ¿Cómo se quiere? ¿No? Qué bonito. Mírala. Mejorando su cocinita. ¡Ole! ¡Ole! Muy bien. Vale. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora tenemos que enviar un proyecto municipal. Entonces, vamos a ver. Aquí esta chica que está triste todo el rato. ¿De verdad? ¿Really? Vamos a ver. Tenemos que buscar aquí su iPad. Que no lo encontraba. Me estaba agobiando. Dice ya el plano del proyecto municipal. Eso es. Deja de estar triste. Que has perdido la Navidad. No la vida. ¿De verdad? Avanza ya. Mírala. Está creando. ¿Cómo te quedas? ¿Ya? Eh... ¿Creado ya? ¿Dónde está el diseño? A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a preguntarle a esta persona. Presentar proyecto a Víctor. Proyecto municipal. Ven aquí, Abril. Ven aquí, deja de hacer el drama y trabaja. Gracias. Ella, triste de la vida, trabajando sin ganas. Mira, tengo este proyecto. No sé si te gusta. ¿Qué te parece? Es lo más este proyecto. En fin, maravilloso. Va a aportar grandes cambios a la sociedad. ¿Qué te parece? Amigo, tú ves cambios. ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué me dices? Bueno, no te estoy dejando hablar, pero bueno. Como no me callo. ¿A ti qué te parece? ¿Me lo vas a decir? Es que va a ser enorme. O sea, muy buen proyecto. Dime, dime. ¿Qué te parece? ¿Me lo dices? Os sigo hablando, eh. Cada vez no me importa si quiero hablando. En fin. ¿Me vas a decir ya qué te parece? ¿Cómo que no te gusta? ¿Cómo que no te gusta? ¿Cómo que pasas de mí? Bueno, eso significa que tengo que hacer varios cambios. Vamos a modificar proyecto. Vamos a ver. Porque es que yo creo que tendría que cambiar aquí y aquí. Y luego hacer así. Y luego hacer así. A ver si pongo esto aquí y pongo esto allí. No sé qué, no sé cuánto. En fin, ella está hablando en voz alta, pensando, elucubrando ideas o como se diga eso. ¿Tres años más tarde? La calidad de proyecto ha mejorado. La pro. Toma ya, toma ya. Pues vamos a enviarlo. Vamos a venir aquí, enviar proyecto. Envillar proyecto, choc. Vamos a enviarlo. Muy bien. Pues ya hemos terminado lo de hoy. Pero, como Abril es una chica inteligente, va a pensar jugadas para subir su habilidad de lógica. Y tendremos que hablar con gente para subir la habilidad de carisma, la verdad. A la amiga, a pensar, ¿qué te parece? Uh, mira cómo piensa. La verdad es que le queda bastante para subir la habilidad de lógica. Las cosas como son. Así que bueno. Le voy a poner en cámara rápida hasta que venga Lucas. Que se va a echar su nalcita, pero ¿qué pasa? ¿Que tiene sueño? Madre mía, pues sí. Pues sí tiene sueño. Pues nada, que se ha venido aquí a dormir ella. Pues ya está. Vamos a esperar a que termine de dormir. Lucas ha vuelto de clase. Esa es de los mejores estudiantes. Toma ya. ¿Qué te pasa? ¿Enfurecido? ¿Por qué? No estoy bien, ¿vale? Por un cambio repentino de humor. Normal. Es que llevas un pestazo. Anda, vete a darte una ducha, amigo. Corre, corre, dúchate. Oye, qué asco. Pero si estás... Tienes roña. ¿La ha salido roña? La ha salido roña. Venga, a ducharse. No me seas adolescente, ¿eh? Pero Lucas, esa ducha de mierda que ha sido. Ven aquí. Espérate, le voy a decir que se dé un baño porque este chico con la ducha no es aclara. Venga, te vas a dar un baño de burbujas. Ala, date un baño de burbujas porque de verdad, amigo, que esa ducha que te has dado tú no es nada. Te vas a duchar. Que me hagas caso. Gracias. Ay, mira, Abril ya se ha despertado. Está centrada. Pues igual ahora es momento de jugar. Pero que no estás en el baño. Que puedes jugar. Bueno, pues no se puede acercar a Lucas porque se está bañando. Pues nada, no pasa nada. ¿Qué más tenemos que hacer? Bueno, carisma. Pues nada, ¿a dónde va? Habla con esta persona. Bueno, se va ya. Se va. Oye, y si le enviamos un mensaje... A ver, espérate. En el martillo que se va y se apetece. No, gracias. Vamos a ver. Y si le enviamos un mensaje a nuestro queridísimo Nox. Enviar mensaje de texto. Lucas, tú te has bañado bien a la mitad. Este chico me pone ya de los nervios. Pero bueno, yo me aguanto. No pasa nada. Vamos a ver. Vamos a decirle que se venga a dormir. Que está un poco harto ya de la vida, ¿eh? Me encanta este rinconcito que le preparé aquí en su habitación. Es que me parece precioso a ver si vuelvo a construir los Sims. Porque es que estoy empezando a echarlo de menos. Y me digo más. Eso es bueno. Porque cuando estoy de menos construir, al final construyó cosas juntas. Así que yo ahí lo dejo. Bueno, Abril, tú le has enviado el mensaje. Vamos a decirle a Nox que venga, ¿no? A ver, ¿qué tal? Vamos a hablar un poco con alguien. ¿Qué tal? ¿Qué te apetece? ¿Quieres venir a mi casa? Estar aquí enseguida. Maravilloso. Seguro que viene por aquí. Míralo. Hola, Nox. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te voy a dar un beso. Míralos. Qué besazo, por favor. ¿Por qué no pueden más? ¿Qué se anda otro? Si es que están a tope. Bandido, no ladres. ¿Qué tal, Nox? ¿Novio mío? ¿Cómo estás? Bueno, creo que no son novios, ¿no? A ver, romántica. Confesar atracción. Vamos a decirle que nos gusta. Uh, 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 Nox, me gustas. ¿Qué te parece? Uh, tú a mí también la has dicho. Le gusta, le gusta. Vamos a ver. ¿Llamar a los niños a la cama? Pero qué niños. Romántica. ¿Más opciones? Ay, mira a Bella. A Bella también le gusta, Nox. Eso me ha encantado. Eso me ha llenado de orgullo y satisfacción. Vamos a ver. ¿Ira por un bebé? No. Gracias, pero no. Que se van. Socorro. Y yo aquí, buscando cosas. Pues nada, pues nada. Ya alguno de los dos le pedirá al otro ser novios. Porque creo que no lo son, ¿no? Tortolitos, pero no son novios. Quizá venía que estudiar las plantas. Que me meo ya, ¿eh? Estar aquí estudiando las plantas no puedo mal. En plan, hola, cariño. Vengo a tu casa a estar un poco romántico, pero realmente vengo a mirarte las plantas. ¿Qué te parece? Míralo ahí estudiando. Estas chicas quieren lo que quieren, ¿eh? Te lo digo de verdad. Te lo digo ya. Romántica. Vamos a ver. Vamos a ir a por un bebé en el contenedor, en la ducha. Me estoy quedando loca. Zambullirse en busca de emociones fuertes. Madre mía. Yo creo que a Nox eso no le va mucho. Pero bueno, podemos irnos igual. Podemos irnos de paseo. En plan romantiqueo. Una cita, pero tranquilita. De estar por casa. En plan, pues vamos a hacer algo que en casa no tenemos ni sitio para asetarnos, básicamente. ¿Qué le pasa? Se me han bugueado. El mod ese igual lo tengo que actualizar, la verdad. Vamos a darle las llaves de casa. En plan, bueno, es que no son novios, pero esta chica le da las llaves a cualquiera. En fin, que no le conoce de nada, David. En plan, bueno. Vamos a ver. Romántico, o sea, amistosa. Vamos a contarle un secreto. Y le vamos a conocer mejor también, porque le hemos dado las llaves y estamos un poco en plan... Pues a ver. Y ya está, amigo. Ya, si quieres, haz lo que quieras. Abril se va a ir a dormir, que mañana tiene que trabajar. Hola, amigo. Como si estuvieras en tu casa, ¿eh? Yo me voy a dormir tranquilamente, que mañana toca currar. Y quiero estar fresca. A ver si me atienden otra vez. Pero mientras ellos duermen, Nox está aquí a tope reciclando cosas. A ver si se vaya a su casa, que no me deja pasar el tiempo rápido. Bueno, y ahora ha venido aquí esta persona, Elena Muñoz, que es una vampira embarazada. Bueno, pero no será ella. Vela Culen. Vela. Tú. Na, 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 na. Es una vampira y está embarazada. O sea, ¿quién eres? Esta señora tiene una cara un poco de borracha. Te lo digo ya. Señora, está usted... ¿Dónde le agrada a mis perros? Se lo digo ya. Váyase, que está borracha. Mírale, mírale, si es que está... Está borracha, está. Socorro. Tengo miedo. Váyase usted. Gracias. Bueno, que Abril se está meando de buena noche. Qué pereza tener que bajar a mear cada vez que por la noche. Es horrible. Es que yo me hubiese matado ya por estas escaleras bajando a mear una noche cualquiera. Te lo digo de verdad. Yo soy muy torpe para esas cosas. Hola. Que se nos mea Abril. ¿Y Lucas cómo va? Porque Lucas... Ah, Lucas ya ha dormido. Le vamos a poner que juegue en el ordenador o algo. Mira, está estresado, amigo. Le voy a poner a que juegues un poco a los Sims. Porque te veo un poco estresadito. Y mañana en el colegio a ver cómo me rindes. Pues muy mal. Así que tú juega tranquilamente porque encima te vas a quedar en la ducha. Tú vas a tener una noche movidita. Mírale cómo juega. Esto es solo Sims 1, ¿verdad? Es que esto es algo, un momento maravilloso. Mírale cómo juega. Mírale. No sé si os habéis dado cuenta. Ah, no. Es que no tengo luz. Iba a decir, no sé si os habéis dado cuenta, pero por la noche enciende las luces chiquititas. Y no, no es eso. Es que no tenemos luz, ¿vale? A ver, Lucas. ¿Qué te ocurre? Se está meando. Se está meando claramente. Ven aquí, usa el baño, que yo creo que Abril. Abril está sucia. Mira, qué asco. Qué asco de papelera. Yo no puedo más. Es que me da mucho asco. Abril, por favor. Intenta eliminar las cucarachas. Es que ya me pica el cuerpo entero. O sea, no puedo con estas cosas. De verdad, te lo digo. Mira, las aplasta ahí con las chaclas. Metiendo el pie en la ba... Uf, qué verdad. No puedo ver esto. Me da mucho asco. Uf, me da un asco escuchar a las cucarachas chacrujir. No puedo, ¿eh? Te lo digo de verdad, no puedo. Tú intenta, tú inténtalo. Y después clasifica los residuos. Claro que sí. Lucas, ¿tú cómo vas? Tú hueles un poco mal. Pero ya estás mejor de la diversión. Vamos a decirle que venga a quedarse en la ducha. Este perro me ha cagado dentro de la casa. ¿Pero qué le pasa? Este perro está un poco borracho también. Ella sigue ahí aplastando cucarachas. Ay, Dios mío. Dios mío, ¿cómo estamos, eh? ¿Cómo estamos? Ahora, aquí está ella reciclando. Lucas cagando. Todo bien, todo correcto. Ahora, Lucas, date una ducha mejor, amigo. Date una ducha mejor. Que luego tu hermana no pueda hacer cosas. Y ya después, pues si quieres, te vas a comer o a lo que tú quieras. Te voy a decir que se dé cuatro duchas, sinceramente. Así, tres duchas. Porque es que no puede más. ¿Esto qué pasa? Que está sucio. Reciclar del inventario. Ostras, ¿que podemos reciclar todo esto? Pues vamos a reciclar el montón de abono, la comida y las cacas. Como no nos va bien todavía con lo de la jardinería, pues las reciclamos. Ahora, ya está. Si es que podemos reciclar cualquier cosa, claro que sí. Mira, mira, anda que no. Al abril, muy bien. Limpia eso y después te vas a seguir durmiendo porque tú no has terminado de dormir. Ah, no, que eso es la higiene. No, 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 no. Espérate. Espérate, abril. Ven aquí y date un baño. Que te va a sentar muy bien. Date un baño a las cinco de la mañana en plena calle, eh. Tú, tranquila. Enfadada por plagas frustrantes. Amiga, I don't know what I mean. ¿Sabes? Te comprendo. Sé lo que sientes. Lucas por fin se ha duchado y ha conseguido lavarse. Madre mía. No, no, no. No juegues. Y ven aquí y desayuna. Coger sobras. Ahí estamos. Deprimido por... Por principio peseteado, pero es que de verdad que no entiendo cómo esto sigue en la nevera. Voy a tirarlo. O sea, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a abrir la nevera y vamos a tirar el gran desayuno. Y los dumplings vegetales pues los vamos a dejar todavía. Pero vamos, es que me parece surrealista. Bueno, todavía tiene que fabricar cinco objetos y alcanzar el nivel cinco de fabricación. Y luego, por otra parte, abril tiene que seguir votando los planes de acción en el barrio. Que no sé si habrá algo para votar. La votación está cerrada. No sé cuándo la volverán a abrir y alcanzar el nivel diez de su profesión. Así que la vamos a poner aquí que piense las jugadas. Porque ya tiene bien todas las habilidades, todas las necesidades. Y yo creo que es por un momento para que se ponga a subir la logia. Lucas está tristísimo. Pero bueno, vamos a dejarle. Eh, Bela, no te vayas a comer la caca. Bela, me está dando asco. Se la va a comer. Al final se la come. Lucas empieza dentro de una hora. Bueno, Lucas. Pues termina de desayunar mientras lloras y todo bien. Eh, abril empieza a trabajar dentro de una hora. Vale, vamos a trabajar desde casa. Y Lucas, tú te vas al instituto ya. Maravilloso. Ha comenzado el periodo de votación. Toma ya. Abril, espera un momento. Deja de jugar. Y ven aquí que tenemos que votar. Ya que tenemos esto aquí, pues vamos a votar. El jefe de abril está satisfecho con el trabajo hecho en casa. Y ha ganado 451. Muy bien. Vale, vamos a ver. ¿Por qué queremos votar? Podemos a votar. Podemos votar por jardinería ecológica, apoyo a la gastronomía. Vamos a ver. ¿Qué hay aquí? Desarrollo moderno en Puerto Promesa. Poner su nombre con esfuerzo de fondos. Sobre todo fondos. Podremos conseguir entre todos mejorar. Muy necesito. Pero, pero Puerto Promesa es donde vivimos nosotros. A ver, ¿qué más hay? Habla de agua, amor libre, iniciativa de reutilización. Oye, pues este de Puerto Promesa, la verdad, es que me llama la atención. Así que voy a votar. Igual me ahorro un par de votos. Voy a votar por este. A ver si gana. Voy a votar dos veces. Luego a Lucas también le pondré para que vote. Para ver si gana. Porque tengo ganas de ver qué hace ese proyecto municipal. Eh, acabo de ver una rata. Acabo de ver una rata por aquí. No sé, me estoy quedando un poco cuajadísima. Bueno, en fin. Eh, Abril, ¿qué tiene que trabajar? Vamos a ver, presentar un proyecto y entrevistar a alguien sobre el plan de acción. Pues a ver quién pasa por cerca de casa. Porque hay que entrevistar a alguien. Entonces, a ver. Ahí, eso es un niño. ¿Cuándo? No pasa nadie. Ay, mira, esta mujer de aquí. Señora, ven aquí. ¿Qué? Eh... Le tengo que entrevistar. Vamos a ver. Amistosa. Entrevistarse el suministro sobre el plan de acción para el barrio. Vamos a ver qué ocurre. Esta señora va a parir ya mismo, eh. Te lo digo. ¿Pero con quién hablas? Que la señora se ha ido. Pero que estáis hablando desde lejos. ¿Qué os ocurre? Tengo algunas cosas que hacer. No vemos esta tarde. Pero vamos a ver. ¿Pero qué tengo? Que esto... ¡Ah, no me deja! Bueno, vamos a ver con Marcus. Un momento, pausemos el tiempo. A ver, Marcus. ¿Qué te voy a entrevistar, amigo? ¿Está borracho? ¿Por qué está bizco? Dag, dag. Amigo, Marcus. A ver, necesito entrevistarte. A ver qué te parece. Eh, los planes de acción. ¿Qué opinas, Enfi? Que te tengo que hacer una entrevista. Así un poco cutre para el trabajo. Y la pregunta de Abril le impresiona demasiado a Marcus. Vete a la mierda, hombre. Que me estás aquí enchafando el trabajo. Que no. Que no quiero saber nada. Me voy a poner aquí con mi tablet. A diseñar un proyecto municipal. Y no te vayas que te lo tengo que presentar. Así que, a ver. ¿A qué se va? Pues nada, que se vaya. ¿A dónde va? Despedirse. Vale. Bueno, pues vamos a preguntarle a alguien. A esta persona de aquí. Bueno, mira. A este chaval que parece muy gracioso haciendo cosas con latas. Bueno, chaval. Eh, bueno, mejor a ella. No, bueno, a él. Si no conocemos a nadie, pues da igual a quien le preguntemos, ¿no? Realmente digo. Señor, venga usted aquí que le tengo que preguntar cosas. La señora va tristísima, ¿eh? Ya, y Sul Sul. Da, da. Ven aquí. Te voy a presentar un proyecto, Gambino. A ver, que te voy a presentar este proyecto que es para el trabajo. En fin, una chorra. Te voy a contar algo aquí ahora, la historia de mi vida. Ya te lo digo. Pero bueno, usted me escucha tranquilamente y a ver qué sale de aquí. ¡Hala! Que también lo ha conseguido. Pues maravilloso. Ya nos podemos ir a nuestra casa a seguir subiendo la habilidad de lógica y la de carisma. Bueno, la de carisma. Podemos aprovechar que estamos aquí hablando con este señor. Hablar sobre superar las inseguridades. Es igual, sube el carisma. ¿Cómo era el simbolito del carisma? Ah, con gafas. Vale. Pues vamos a hablar de más cosas. Amistosa. Eh, cotillear. Por ejemplo, yo creo que cuanto más hablemos, da igual lo que hagamos, más sube el carisma. Pero ¿por qué no hablan? Pregunto. Pero si ha venido aquí... Homero. Homero, ¿qué tal? Presentación. Amistosa. Este señor Homero que va aquí de super guay. En fin, creo que no está subiendo el carisma, así que vamos a dejar de hablar con esta gente básica y nos vamos a venir mejor al espejo que aquí seguro que subimos el carisma. Poner ese perfume, practicar besos, esto es super guay. Vamos a practicar debate. Ya te digo yo a ti que eso sí que sube el carisma. Ah, no, estamos subiendo la investigación y el debate y entonces ¿qué era? Lo de practicar discurso. Eso es que me había equivocado. Bueno, pues nada, vamos a dejar aquí a Abril subiendo su habilidad porque no quiero que el capítulo se haga muy largo, así que nada chicos. El capítulo de hoy ha sido tranquilito pero hemos conseguido que Abril suba en la profesión y que suba también Lucas en su aspiración, así que yo creo que va bastante bien. Así que nada chicos, si os ha gustado ya sabéis, dejadme vuestro like, vuestro comentario y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.